Dice la madre de Enoch Pérez, vamos de inmediato a la zona norte del país, Eduardo Cotto. Una acusación, ¿eh? ¿No tiene nada que ver? No, no, no sé nada de cosas, ¿no? ¿No sabe nada? ¿No sabe nada? No. ¿Usted no participó en el secuestro del niño? Mire que no. Bueno, esto es lo que manifiesta Agner Vega, a quien se elegiró orden de captura por el desaparecimiento del menor Enoch Pérez Chinchilla. Esto ocurrido en el 2019. Reiteramos, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de noticieros hoy mismo, Agner Vega, de 42 años de edad, ha sido detenido, ha sido detenido en el departamento de Santa Bárbara. Estamos con la portavoz de la Dipanco Rosa Guadalupe. Importante detención de este individuo, a quien se le había girado orden de captura, a raíz de su participación en el desaparecimiento del menor Enoch Pérez Chinchilla. Así es, Eduardo, y recuerde, precisamente ya que se acaba de ponerle micrófono a este individuo, ningún criminal va a decir que tuvo participación en estos diferentes delitos a los cuales es imputado. Sin embargo, él tiene una orden de captura pendiente desde el 2020, por suponerlo responsable de la comisión de delitos, de secuestro, de homicidio y también de robo a mano armada. La información por parte de los agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, que lo han capturado en el sector de Ilama, detallan que figura como el cabecilla de la banda Los Pésperos, banda dedicada en la zona atlántica de nuestro país, a lo que es el secuestro, sicariato y robo a mano armada. Figura también entre los hondureños más buscados por tener cuentas pendientes con la justicia hondureña. Este individuo, Agner Vega, de 42 años de edad, en este momento está siendo trasladado para las instalaciones de los tribunales de justicia. Así es, este individuo es en este momento trasladado hasta lo que es los juzgados ubicados en la 33 calle San Pedro Sula. Recuerda que en un inicio se mencionaba que iba a ser trasladado hasta la ciudad de Tegucigalpa, ya que la orden de captura fue emitida en esta zona, pero aquí en la ciudad industrial también se cuenta con un juzgado en materia territorial nacional, por lo cual la audiencia de imputados se va a realizar aquí. Con este es el tercer detenido en el caso de las muertes de los familiares y el desaparecimiento del menor Enoc Pérez Chinchilla. Así es, recuerda que en años anteriores se había logrado la detención de dos personas relacionadas también a este desaparecimiento y en las últimas horas se trataría de una persona capturada únicamente vinculada al desaparecimiento de Enoc Pérez y que fue arrestado precisamente en Ilama, Santa Bárbara, por la Dipanco. Para que tengamos claras las cosas, es una pieza vital para esclarecer el caso del desaparecimiento del menor Enoc Pérez. Sin duda alguna, ya que es el cabecilla de la banda Los Pésperos, como le reitero, operando desde el occidente del país, trasladándose hasta la zona atlántica para la comisión de secuestros, sicariato y robo a mano armada. Bueno, muchas gracias. A la portavoz de la dirección policial, Antimaras y Pandillas contra el Quirmen, organizado Dipanco, cuando se ha detenido a Agner Vega, de 42 años de edad, quien es señalado, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de TSI a través de noticieros hoy mismo, como el cabecilla de esta banda que participó en el hecho violento, donde murieron cuatro personas, y también donde en este hecho se dio el desaparecimiento del menor Enoc Pérez Chinchilla. Hasta el momento hay que indicar que se encuentran dos personas presas y que van a juicio oral y público en el mes de marzo. En este caso, Juan José Murcia y Leonel Murcia, quienes van a juicio oral y público el próximo mes de marzo, aquí en los tribunales de justicia de San Pedro Sula. Y ahora se suma Agner Vega, de 42 años, quien sería, para las autoridades policiales de nuestro país, pieza clave para esclarecer el desaparecimiento del menor Enoc Pérez Chinchilla. Él, ustedes lo han escuchado a través de HRN, La Voz de Honduras, y lo han visto a través de noticieros hoy mismo, lo que ha manifestado sobre su vinculación en este sonado caso del desaparecimiento del menor Enoc Pérez Chinchilla, manifestando que no sabe y que lo están vinculando en este caso. Desde las instalaciones de la dirección policial Antimaras y Pandillas de San Pedro Sula, retornamos a los estudios de HRN, La Voz de Honduras, y noticieros hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!